Tan dulce fue tu voz, sin querernos embrujó Y sentimos con el alma tu canción de soñador Tu canción que viaje largo a otras vidas nos llevó Que fortuna tener coplas vibran con tu corazón Hoy estoy triste y cantor, dale remedio a este mar Bailecito, zamba, cueca, contágiame de carnaval Sueñito, sueño, guía y razón de tu andar y tu cantar Juglar de nuestro tiempo, memoria del pueblo Yo quisiera tener mil canciones como vos Una de mañana y sol, tardes de mate y de pan Y de noche risa y canto, sueño, juntos y volar Hoy estoy triste y cantor, dale remedio a este mar Bailecito, zamba, cueca, contágiame de carnaval Sueñito, sueño, guía y razón de tu andar y tu cantar Lejean de la prensa para Toda la prensa yésus interno Había una vez un sueño que cruzaba volando Los mares y los cielos pa' envolverte mi amor Para seguir jugando, para cambiarlo todo Almitas de esperanza en el futuro de hoy Pedacitos de luna reflejan tus ojitos Viendo bailar los cuentos en tu imaginación La magia de estos días que apagan la locura Que afuera va nublando tanto corazón Quizá la hora que les toque sea una hora mejor Saber que aquello no fue en vano Que todo no se perdió Y las penas se van Se van, se van, se van Y las penas se van Se van, se van, se van Quizá la hora que les toque sea una hora mejor Y así saber que no fue en vano La lucha que nos parió Y las penas se van Y las penas se van Se van, se van, se van Y las penas se van Se van, se van, se van La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que estás acá mirándome cerquita del alma Y en cada lugar quiero encontrar ese dulce abrazo Para quebrar el silencio crecer Voy a bregar esas lunas de ayer ¡Suscríbete al canal! 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 Vos con tu pelo moreno, bailándole al cielo, rosa, mamá, ni. Seremos cosechadores, amor. Cuando la arena tatuada, volando en el viento, nos nombre a los dos. Cuando la arena tatuada, volando en el viento, nos nombre a los dos. Concha queñita va mi antaojito, con una uvita en la boca. Tocas a darme un besito, que el duende de la bodega de noche sabe salir. Y si se pone antojoso, no te ha de dejar dormir. Tocas a darme un besito, que el duende de la bodega de noche sabe salir. El río se llevará en sus espumas plateadas, en vino con luna de tu claridad. En sus espumas plateadas, en vino con luna de tu claridad. Tus manos que bendimiaban, juntarán a dioses recordándome. Calcha queñita va mi antojito, con una uvita en la boca. Tocas a darme un besito, que el duende de la bodega de noche sabe salir. Y si se pone antojoso, no te ha de dejar dormir. Calcha queñita va mi antojito. Y este ritmo de milonga Es hijo de tanta mezcla Juntados y pegoteados Así es la historia nuestra Negros, blancos y mestizos Se unieron para bailarla Y aunque pasaron los siglos No pudieron callarla Pues si de la sangre negra Aquello tiene noticias Vaya persignándose Que no hay quien se le recita Y no existe la frontera Que no ha cruzado el tambor Y al baile de sus esclavos Nadie pudo decirlo Ah, ah, e, ah, e, ah, e, a, e Donde quedaron tus hijos, los hijos de la esperanza De un pueblo que anda dormido y en cada sueño te alcanza Mi longa sos el burguero que se retuerce y se expande La entraña de un tiempo nuevo que va tomando la calle Pues si de la sangre negra aquello tiene noticias Vaya persignándose que no hay quien se le resista Y no existe la frontera que no ha cruzado el tambor Y al baile de esos esclavos nadie pudo decir no ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, 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 ae! Cuando salí a la cancha y este pueblo se despierta Pone lo que hay que poner y tiemblan los que gobiernan Pone lo que hay que poner y tiemblan los que gobiernan Nos hablan de primer mundo y no venden sus horrores A cambio de nuestra gente espejitos de colores A cambio de nuestra gente espejitos de colores Y todavía nos sobran las ganas y todavía nos salimos a pelear Porque creemos que es mejor ser solidarios Y nunca tener horarios pa' juntarnos a bailar No queremos ser como ellos Pretenciosos y aburridos Preferimos ser quien somos y nos sobran los motivos Preferimos ser quien somos y nos sobran los motivos Nos persiguen con miseria Pero nuestros pueblos crecen Porque no podrán matarnos Y encima nos fortalece Porque no puede matarnos La lucha nos fortalece Y todavía nos sobran las ganas Y todavía nos salimos a pelear Porque creemos que es mejor ser solidarios Y nunca tener horarios pa' juntarnos a bailar Y todavía nos sobran los motivos Y todavía nos sobran las ganas y todavía nos salimos a pelear Porque creemos que es mejor ser solidarios Y nunca tener horarios pa' juntarnos a bailar Pa' juntarnos a cantar Pa' juntarnos a charlar Pa' juntarnos a soñar Pa' juntarnos a cantar Pa' juntarnos a matear Pa' juntarnos a bailar Pa' juntarnos a bailar Las ayeciones Las silencio Pa' juntarnos a bailar Pa' juntarnos a bailar Ah, dos pier십 Solo me quedó tu canto y unos ojos mirando en silencio Y esta copla que has echado a andar, tierra fértil que no tiene dueño Y esta copla que has echado a andar, tierra fértil que no tiene dueño Y te encontraré cantando junto a un bombo que sigue latiendo Si algo muere yo lo he de extrañar, pero vos siempre andarás volviendo Si algo muere yo lo he de extrañar, pero vos siempre andarás volviendo Con tu voz ancestral, cuerpo de algarrobo temblado en sueños Yo he visto a mi gente alegre cantar Y es como un río gritando al sol venciendo al tiempo Yo he visto a mi gente alegre cantar Y es como un río gritando al sol venciendo al tiempo Y es como un río gritando al tiempo Que brilla en las nubes de los aguaceros Así llegan y se han de quedar Tantas ambas que siguen naciendo Así llegan y te marcharás despacio En la tierra se hundirá tu canto Cuánto tiempo tardará en brotar Hay un pueblo que vive esperando Cuánto tiempo tardará en brotar Hay un pueblo que vive esperando Con tu voz ancestral, cuerpo de algarrobo temblado en sueños Yo he visto a mi gente alegre cantar Y es como un río gritando al sol venciendo al tiempo Yo he visto a mi gente alegre cantar Y es como un río gritando al sol venciendo al tiempo Ya comienza el carnaval Que alegría sabe dar El diablo me anda buscando pa' que suba al norte ya El destino me dejó amarrada en la ciudad No te aflijas vida mía festejemos por igual Carnaval, carnavalcito que las penas me quitas Dame vino y un amor hasta el domingo nada más Dame vino y un amor hasta el domingo nada más Dame vino y un amor hasta el domingo nada más Cuando el ritmo se haga oír Habrá que mover los pies No se quede ahí sentado que la diversión es ley Y se abre el corazón que en el año oscureció Se comparte la alegría y revive la ilusión Carnaval, carnavalcito que las penas me quitas Dame vino y un amor hasta el domingo nada más En el norte se oyen coplas que nos cuentan su verdad En el norte se oyen coplas que nos cuentan su verdad Asfaltos las murgas crecen cada vez Cada vez son más porque está en todo lugar El alma del carnaval Viejos casados solteros bailan hasta la clara Carnaval, carnaval, carnavalcito que las penas me quitas Dame vino y un amor hasta el domingo nada más Dame vino y un amor hasta el domingo nada más Por el своеcone Dala Dala Nah Eso no Ostras Sí. En los ojos del río van sueños dormidos en soledad Saben de paz, se ven están a orillas del frío van Corriente abajo al encuentro van Del tiempo quieto, del fondo del mar Un pez de miel, nada en revés Corriente hacia el viento va Ojos de río ayúdenme a alcanzar Mi alma encendida en algún lugar Estrellada calma sobre un papelito Navega entre la marea Ojos de río ayúdenme a alcanzar Locos serenos me conducirán Dos pasos ciegos a la adversidad Ven en la luz, la oscuridad Barcos en la sombra van Agüita anhelosa de otros ojos va Y crece en el cauce noble del andar Encontrará brazos que están Para despenar su mar Ojos de río ayúdenme a alcanzar Mi alma encendida en algún lugar Mi alma encendida en algún lugar Estrellada calma sobre un papelito Navega Entre la marea Ojos de río ayúdenme a alcanzar Mi alma encendida en algún lugar Mi alma encendida en algún lugar Estrellada calma sobre un papelito Navega Entre la marea Navega Entre la marea Entre la marea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.